siempre entiende para esto cuando hablamos de temor de dios cómo se siente eso porque como que algo es algo que tú sientes algo que estemos de dios que está pendiente a todo lo que tú haces un dios que está pendiente a todo lo que tú hablas y está pendiente todas las intenciones de tu corazón por ejemplo yo puedo salir sin mi esposa mi esposa no me está mirando pero si pasa una mujer por el lado mío y ahora me la deseo que yo perdí el temor a dios porque me olvidé que los ojos de yo va a estar ahí en toda la tierra y que mi esposa no me está mirando pero vio así sucesivamente con mucha sucesión en la vida ahí la mostramos el temor a dios el temor a dios se adquiere se aprende pero yo pienso que el temor a dios hay que enseñar a nuestros hijos yo les enseño a mis hijos a que estiman a dios porque si mis hijos no le temen a dios más adelante también le van a perder el tema a lo que es una madre a lo que es un padre hoy en día tú viste que estaban poniendo cosas en la calle que antes no se atreve se podía para nada y todo eso tiene que ver con que la gente hoy en día está creciendo sin temor a dios yo siempre pensé que el temor era algo que como hablaban delante te encontrabas con dios y sentías ese temor pero entiendo yo más que es una educación con un lado de los hijos esa moral sobre sobre además de la educación terrenal sin esa moral de respeto que la vida nos enseña yo tengo una pregunta a ti tú te criaste con unos padres claro que te enseñaron lo que es dios cuántas cosas tú no has hecho en tu vida por esa inculpación que hicieron tus padres del temor a dios todo me río porque sé que si fallo me quedé mal porque a mí es un placer tenerte de frente y siempre te pido disculpas yo creo que mis disculpas para ti voy a hacer por siempre porque tú eras un grande amigo mío y ahora en Cristo mejor y si hay una guerra que tú me ganaste fue la guerra del Señor hasta que yo llegue al gobierno pero entre todas esas batallas pues en el pasado era ese pasado y me alegro que en la guerra de ahora estás en victoria esa es la victoria que buscamos todos al final del día que tú no puedes vacilar en la calle pero el techo de dios es seguro gracias por estar conmigo hoy gracias a ustedes por estar pendientes que tengo estas dos personas que llevan la palabra en la era las rimas son rimas pero las rimas que tienen estos dos son pasiones de la valla a palantelito y un día te esperamos acá tú tienes lo más importante que es el principio de la sabiduría que es el temor a dios eso es así lo único que te falta es ahora mira firmar el contrato eso es así te esperamos te bendiga amén 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 amén